Visita Ayacucho, arte y naturaleza que no podrás olvidar. A 40 minutos de la ciudad de Ayacucho se encuentra el pueblo de La Quínua, a donde muchos viajeros acuden por la pureza de su aire y la belleza de las construcciones andinas que adornan el paisaje rural. La actividad principal de este lugar es la mundialmente famosa alfarería, las que son reconocidas por su calidad y originalidad, único en el Perú. En este bello pueblo se ubica la Pampa de La Quínua, desde donde se puede mirar el resto de la ciudad y los bellos paisajes en una vista panorámica excepcional. La belleza del pueblo hace que los visitantes decidan quedarse, para esperar la mañana y disfrutar de un desayuno y un delicioso almuerzo típico, acompañado por la amable atención de los habitantes y refrescado por la naturaleza y el aire puro de las montañas. Quínua es la cuna de los mejores ceramistas del Perú, con exposiciones y galardones en todo el mundo. Gran parte de la población del lugar son artistas que han heredado el precioso arte de la arcilla de sus antiguos ancestros huaris. Gran parte de la población del Perú, Gran parte de la población del Perú y CF manejó la población del Perú, que también se puede mirar el precioso arte de la población del Perú, conotiación del Perú y CF manejó la población de la población del Perú.